¡Muyores y señores! ¡Hay una prima reveladora! ¡No tuve tiempo! Increíble, no sé de qué a las 15.30 se van a hacer estas cosas. 15.20, minutos finales. ¿Qué va a pasar? Le dije que iba a haber algo... Tremendo. Se iba a morir él y se resucitó ella. ¿Cómo puede ser? Están vivos. Yo pensé que estaban muertas. No, gracias a Dios. Ahora dice que no tuvo tiempo para llamar a la hija porque se quedó con el Berman. Raro, ¿eh? Con un dominicano. ¡Ah, lo que debe ser! ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Que lo diga él. Imagino lo que pasa. ¿Cómo estás, Agustina? No entendés nada. Anodadada. Si antes no hablaba, imagínate ahora. Ahora fue. De verdad está... Frozen. ¿Cómo? Frozen quedó. ¿Cómo? Frozen. ¿Qué es Frozen? Congelada. Ok. Mi vida debe estar sufrida. ¡Viva reveladora en 3! ¡Wow! ¡Viva reveladora en 2! ¡Wow! Cuidado, Nico. ¡Viva reveladora en 1! ¡Viva reveladora en 1! ¡Wow! A mí varias veces me dijeron, Rolo está muerto y sin embargo lo vi. ¿Cuántas vacaciones para Rolo, no? Se puede creer. No se puede creer. No vino, ¿eh? Me dice la producción, abróchense el cinturón de seguridad porque éste los va a descolocar a todos. ¡Ay, no! ¿Cómo una persona es capaz de hacer lo que acaban de hacer, no? Mientras tanto hay una hija en el medio. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. Bueno, mi hijo ya se encargo de todo. A él solamente le va a quedar el departamento. El resto es todo para nosotras. ¿Perdón? ¿Son pareja ustedes dos? En la cara te lo dice, ¿eh? Trancu. No, y si los hijos dicen que no. Pará, pregunto. ¿Son pareja ustedes dos? ¿Y que ustedes dos unieron para destrozarlo a él? ¿Es tu venganza, Silvia? Respondeme. ¿Es tu venganza? Sí, me dicen. ¿Qué te quedan? Vean la cara de Gabriel. Te limpiaron todo. El paparulo rompió el marco, Nico. No, no, no. No me digan que te duelen el brazo porque... ¡Ay, no! Pará, pará. ¡Ay, no! Antes, pará, pará. Pará, pará porque lo van a desvalijar. Se está dando cuenta de la comandante.